Acuario, te van a quedar mal, tu pareja te va a traccionar o te será infiel, tus amigos te harán daño, Acuario, no puedes confiar en nadie, puede también que te roben o que te hagan algún fraude, por lo que la Santa Muerte te aconseja que observes a quien le das tu confianza, así que no confíe en amigos, más vale malo conocido que bueno por conocer yeyeye.